Música Mi nombre es Chuy Cruz Bienvenidos a otro dominguito En este dominguito te estoy narrando Como me esta yendo en mi camino A la recuperación de mi rodilla Esta madre estuvo muy padre, estuvo muy interesante Hubo De todo, regrese De manzanillo Porque ahí impartí una capacitación Ahí estuve corriendo Corrí dentro del hotel Las Hadas Chequen el video que tengo en mi canal También estoy bien condo porque el jueves No fue el maestro de acondicionamiento físico En la autónoma Y que hice Correr, me puse a correr en la pista de atletismo Y corrí 7 kilómetros Sin ningún problema Me doy cuenta que estoy muy bofo Tengo que estar trabajando en mi condición física Y hoy dominguito Me aventé 5 kilómetros Cero dolor Solamente sentí una pequeña Un pequeño molestia En el arco del pie izquierdo Pero fuera de eso Estuvo excelente Me esta gustando porque Poco a poco estoy Mejorando Agradezco mucho Al doctor Aldo Patiño Que me dio una rutina Para seguir fortaleciendo mis piernas Cada vez veo mis cuadríceps Más fuertes Y eso creo que está ayudando mucho A ayudarle a la rodilla En este proceso Estoy muy contando Muchas gracias doctor Ya me mandé a hacer mis plantillas También esta semana las mandé a hacer Me las entregan el martes de la tarde Pero voy al miércoles Ya les estaré platicando Preparé un video sobre Esas plantillas El doctor me dice que me van a ayudar bastante Y tengo mucha fe En lo que el doctor me está Sugiriendo Sigo tomando mi colágeno El otro producto de la glucosamida La condritina se me acabó Yo creo que el lunes voy a A comprarlo para Seguirlo tomando Yo sigo fiel En que quiero Salir adelante de esta lesión Porque quiero seguir Corriendo Voy tranquilo Esta es una carrera de resistencia No es una carrera de velocidad Y algo que me está enseñando esta lesión Es a tener paciencia Y creo que la estoy desarrollando Tengo paciencia No voy rápido Voy a paso constante Y te mando un fuerte abrazo amigo Que estás atravesando Posiblemente por una lesión Ve con gente especializada No confíes en gente Que no está en el nivel Que tú quieres estar Entonces Siempre hay solución Siempre hay solución Y si tiene que haber operación Pues ni modo amigos Pero el chiste es Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Recuérdate Nos vamos a detener ¿Cuándo? No cuando te cansaste Sino cuando ya llegaste Eso me lo enseñó el maratón Y aquí voy a estar En este punto De Aguascalientes Que es Avenida Universidad Y Canal Interceptor Por aquí van a pasar Por aquí van a pasar Muchas rutas Por aquí van a entrar Por aquí van a salir Y después ahí enfrente Se van a meter Para los 32 kilómetros Entonces voy a estar en esta ruta Para estar apoyando A la gente que va a correr el maratón Echarle porras Llevarme Algunos medicamentitos Es lo que me recomiendan Para apoyarlos Ahí voy a estar Y las porras Van a estar Al 100% Voy a buscar Llevar a mis hijos Para que también Estén apoyando A estos maratonistas Y vayan aprendiendo Ese amor Esa pasión De todos corremos Yo estoy fiel seguro De que todos los maratonistas Amateurs Corremos con un fin en mente Y ese fin en mente Es más fuerte que nosotros Es más fuerte que nuestros miedos Por eso terminamos Y si lo compaginamos Con entrenamiento Con asesoría Estamos garantizando Que vamos a terminar En buenas condiciones físicas Recuerda Respeta el maratón No porque tengas mucha fe Lo vas a acabar No se vale Llevar al cuerpo A un punto En el cual No lo has preparado Es cierto Que la mente Manda Pero el cuerpo A veces Paga facturas Que ejerce El cerebro Y no hay fondos Y rebota Y es cuando tenemos Los casos tan tristes De fallecimientos En los maratones Respeta el maratón Es una distancia Considerable No es un juego No porque Tengas mucha fe En tu Dios Te va a ayudar A terminarlo Recuerda la frase Adiós rogando Y con el mazo dando Muy bien amigos Ya me voy a regresar A mi casa Tengo muchísima hambre Aunque todavía me toca Un entrenamiento De 30 minutos En bicicleta Para todavía estar trabajando Todavía me queda Un poquito de pila Pero tampoco voy a abusar ¿Verdad doctor? Hasta la próxima Tu amigo Chuy Cruz Tengo un poco de pila